En el campus, Unimagdalena volvió a reinar la calma luego de cuatro días de emociones por doquier gracias a la Semana Cultural, que en este 2023 tuvo una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y académicas para todos los gustos, con componentes de inclusión, interculturalidad y diversidad. Muy buena, muy enriquecedora porque nos ayudó como a liberar de los parciales. En una semana, como para decirlo así, encontrarnos con nosotros mismos. En el ámbito universitario estamos sometidos a mucho estrés por trabajo. Por ejemplo, en mi caso, también que no soy de acá, de Santa Marta, entonces digamos estar lejos de la familia y eso sobrecarga un poco más. El evento que más me llamó la atención fue el del segundo día, con la presentación de la cantidad de grupos y talentos individuales y colectivos de cada programa. Docentes y estudiantes coinciden en que fue un acierto de la alma mater tener al Festival de la Vida y las Emociones como eje central de esta tradicional celebración por su adiversario. Fue la ocasión perfecta para promover aún más el bienestar, la salud mental y el sano esparcimiento desde la persona misma. Me llamó más la atención el evento de las comparsas, también el evento de boxeo que me pareció muy interesante y el haber presenciado también diferentes lúdicas que tienen los estudiantes. La universidad sinceramente me parece un lugar donde uno se siente bien, donde uno se puede sentir libre, donde uno no tiene que estar juzgado, entonces es como ese pequeño espacio donde uno puede llegar a sentirse bien. Con el pasar de los años hemos ganado más trascendencia, más inclusión, pienso yo, y de igual manera estamos integrando de una mejor forma tanto estudiantes como egresados y profesores. Realmente ese tema de la salud, reír por la vida, de jugar, de que le diéramos sentido a nuestras emociones, que fue realmente un espacio, yo me divertí mucho, estuve participando en eventos. Este festival terminó, pero la Universidad del Magdalena no cesará en su compromiso con la transformación de vidas, no solo a través de la educación, sino de espacios culturales que le permitan a su comunidad valorar el existir y expresar libremente sus emociones. Aún más incluyente e innovadora.